Asaltos del cuarto asalto de la pelea, Jack de Marriaga que sacude un poquito la cabeza de Michael Conlan El Jack de Conlan que termina en el aire, Miguel Marriaga ahí expectante, casi que muy arisco Abriendo bastante sus piernas, él extiende su jab para evitar que se le venga encima Conlan, Conlan con una izquierda que termina en la parte del cinturón de Marriaga Ahí en el centro del ring, un golpe al pecho de parte de Marriaga Un golpe al cuerpo de parte de Conlan, Conlan se retociona un poquito hacia las cuerdas Y terminó el cuarto asalto sin mucha acción Eso es lo que necesitamos Carlos, que por lo menos se decida Michael Conlan Para irse al infai, para por lo menos hacer una respuesta muy positiva de Miguel Marriaga Tiene que ir, tiene que buscar, sin duda, ya van cinco asaltos, se le está yendo la pelea a Miguel Marriaga Y tiene que ir a buscar, tiene que ir a buscar esa hazaña, tiene que cortar los pasos Como estamos diciendo, y no entrar en el juego de Michael Conlan Esperando, esperando, pero cuando él entre, poderle conectar los mejores golpes Y eso está así, y esperemos que cambie la pelea, Pablo Ahí nos pudieron regalar un poquito, un poquito de acción en este asalto Sí señor, muy buenas noches tengan todos y bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Podcast Hoy es 19 de enero de el 2023 Ya faltan 10 días por ahí más o menos que se acabe esta película No, como 12 días que se acabe esta película de enero Ya para entrar en febrero y estamos avanzando rápido Ya sabes, nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en YouTube Boxeo de Colombia y Boxeo de Colombia Podcast es dirigido por este servidor Marco Pérez Zapata con la asistencia periodística de Paolo Yo, este año del 2023, nos comprometimos con la gente de Colombia Con los boxeadores de Colombia Esos muchachos que se entrenan, esos muchachos que quieren salir adelante Esos muchachos que con los puños quieren sacar a la familia adelante Y los sueños que ellos tengan Entonces hoy tenemos un invitado de lujo Un invitado porque nosotros, los invitados de lujo No tienen que ser necesariamente campeones mundiales Ojo con eso Porque nosotros Boxeo de Colombia empezamos desde abajo Ir a los gimnasios, buscarlos Como siempre, en 20 años lo estamos haciendo Porque en el 2023 no lo vamos a seguir haciendo Y hoy tenemos un invitado especial, Paolo ¿Cómo estás, Paolo? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va todo? Hola Marco, buenas noches Buenas noches para ti y para todas las personas que se van conectando Van llegando ahí a la transmisión de todas las noches Como siempre nos encontramos por acá en BDC Podcast Para comentar todo lo que rodea al mundo de este fantástico deporte Que tanto nos gusta Y sí, definitivamente 2023 es el año del boxeo colombiano Hay que rescatar todo lo que está por ahí Que desde hace rato está dando vuelta Y que lamentablemente pues La poca participación que tiene a nivel de los medios de comunicación en Colombia Pero para eso estamos nosotros Para darle cara a todos esos muchachos, boxeadores No solamente los boxeadores También hay gente detrás de los boxeadores Entrenadores, promotores, managers Hay de todo Hay de todo Claro, claro, claro Hay una línea Hay una línea Hay una línea Recuerde Entrenador Boxeador Y el promotor Que valga la pena Valga la redundancia Valga la pena Y el manejador No olvidemos el manejador El manejador Manejador, promotor Si nosotros vemos que las cosas están bien Nosotros le metemos manos Pero si no están bien Hay que ponerle el pie Para que se enderece Ojo En cualquier momento Cualquiera persona se puede enderezar Pero bueno Kevin no vino a escuchar eso Paolo Nosotros estamos aquí Para entrevistar a Kevin Pedraíte Este muchacho de Pereira Figúrate Paolo Pereira Pereira Kevin ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Feliz tarde Feliz noche ¿Cómo va todo? Saludos Marco No, pues muy agradecido De estar acá Y bueno Contento pues por esta oportunidad Así es Qué rico Qué rico Dice Steven Link Saludos Marquito Steven Necesitamos más campeones No solo de fútbol En Colombia Señor Sí señor No solo de fútbol vive el hombre Sino también de cada puño Que lanza nuestros boxeadores por el mundo Kevin Cuéntanos ¿De a dónde? Porque el boxeo es una locura ¿De a dónde sacaste el tema este Para entrar al boxeo? ¿Cómo entraste? Explícanos un poco tu historia Sí pues Mi historia en el boxeo empezó en el año 2015 Cuando pues me fui a vivir cerca del coliseo Donde entrenaban pues este bello deporte Y pues siempre me gustó los deportes de contacto Y pregunté Me recibieron Y pues bueno Me agradó estar ahí Me sentí muy en casa Y aquí estamos ya después de ocho años De coincidencias fue Pablo Sí Digamos que a pesar de tu corta carrera Prácticamente tú arrancaste Tú arrancaste profesionalmente En plena pandemia Por así decirlo Arrancaste plena pandemia Tienes Vas para tu octava pelea Vas camino a tu octava pelea De tus seis victorias Todas han sido por knockout Eso llama bastante la atención Solo has perdido un combate Del cual me gustaría que nos contaras un poquito Qué pasó esa noche Qué le pasó a Kevin Viedradita esa noche Que si bien Estabas de visitante Se puede decir así Estabas peleando por fuera de De tu De tu país O de tu lugar de residencia Aunque veo que Tú vives por fuera de Colombia Según lo que entiendo O has estado mucho tiempo por fuera de Colombia Entonces también me gustaría saber eso Sin embargo me llama la atención ¿Cuáles son tus inicios? ¿Cómo te conectas con el boxeo? ¿Cómo Si hiciste de pronto alguna carrera amateur? ¿Cómo llegó Kevin Viedradita al boxeo como tal? Sí, claro Bueno, en el 2015 Que ingresé A entrenar con la Liga Rizaraldense A Campera Pues poco a poco me fui Me fui ganando pues un lugar Y empecé a competir De manera pues nacional Con la selección Rizaralda Pudimos ser campeones nacionales En el 2018 Participamos en los Juegos Nacionales En el 2019 Pues no salió como queríamos Que era pues Obtener una medalla En esos Juegos Nacionales Pero pues Seguimos insistiendo Y en el 2020 Se me presentó la oportunidad De De debutar en el profesionalismo Y pues la tomé La tomé Y Y bueno ya Ya hace dos años Y siete peleas Entonces pues Contento ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué saltaste ¿Por qué saltaste el profesionalismo? ¿Quién es tu manejador? En este momento estoy con Chapiro Sports Con mi promotor Cheney Chapiro San Martín Fue quien me Me recomendó Me ayudó a firmar Con Con este promotor Una excelente persona Y pues Ya con él Voy para un año ¿Dónde conociste San Martín? San Martín Lo conocí en Medellín En un campamento Que compartimos Con varios boxeadores Profesionales En el 2020 Allá en el Donde Gilbertico Allá en el gimnasio Ese es donde estaban Ah ok Ok Ya entiendo Y Y digamos que Cuando das El salto Como tal ¿Por qué lo das? ¿Cuál es esa Esa determinación? ¿Por qué lo tomas? Un tema de edad Falta de apoyo O que simplemente Tú veías Que el profesional Te iba a ver mejor ¿Cuál fue realmente Lo que te llevó A tomar esa decisión? Bueno A mí Siempre me dijeron Que mi estilo Era muy de De boxeador profesional Ya que pues Soy muy aguerrido Y procuro siempre estar Pues yendo A buscar la pelea ¿No? Y en el amateur Después de quedar campeón La verdad No nos salieron Las cosas muy bien En cada campeonato Al que íbamos Siento que el favoritismo Nos interrumpía Pues el llegar Más lejos Entonces Era como De sección Tras de sección Y pues ya luego La pandemia Y eso Entonces Quise buscar La oportunidad Viajé a Medellín Y pues allá Gracias a Dios Se nos dio Se nos dio Esa oportunidad De compartir Campamento Con unos boxeadores Pues muy experimentados De conocer A Gilberto Y pues bueno Él me dio La oportunidad De estar con ellos Ah mira Mira Tú sabes Que el tema Es Si hay favoritismo En el boxeo amateur Kevin Tú acabas de decir Que te solucionaste Con eso O sea Tú ibas a competencia Y tú veías Que tú habías ganado Y te robaban la pelea ¿Eso es lo que querías decir tú? Pues Bueno Yo creo que No es No es algo oculto Todos sabemos Que en el En el boxeo Hay favoritismos ¿No? Y pues La liga de Rizaralda Pues poco a poco Ha ido creciendo Pero Pero no es una liga Potencia Entonces Sí siento que Los jueces eran un poco A su valor No le dan el valor Que de pronto Sí Yo creo que Sí Se podían Se inclinaban más Hacia Hacia otras ligas Entonces No sé si Porque mi estilo No era Pues muy técnico O qué Pero Muchos combates En los que sentíamos Que Que habíamos hecho Pues una buena pelea Que Nos podíamos llevar la victoria Pues No 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 era así Entonces Eso hizo que Que fuera Fuera decepcionándome O bueno Tratar a buscar otra oportunidad ¿No? En la que pudiese sobresalir Y no No estancarme Ah mira Importante Eso es importante Sí Yo creo que A veces hay boxeadores Pablo que Por ejemplo La niña Jenny Aria Es de Rizaralda ¿Sí o no? ¿Cómo? La niña Jenny Aria No es de Rizaralda De Rizaralda También ¿No? Sí Sí Ella Ella es de acá Ella es como Como la persona Que Que ha estado Pues que ha sacado más El nombre de Rizaralda En alto En el boxeo Correcto Y ella Y ella tiene Oye Lo que pasa es que yo creo Que el boxeo de ustedes Es más profesional Que Que amateur Paolo Porque es que Jenny Jenny Yo de que conozco a Jenny Pinta de Ella Ella Si toma riesgo De irse profesional Hace más plata Que en la amateur Pablo Lo que pasa es que Tiene una mensualidad Y esa mensualidad A la gente Le cuesta perderla Pero Jenny Para mí Es una de esas boxeadoras Que Que puede ir facilito A A profesional Pero Pedraísta Cuéntame entonces Eh Papá Mamá Familiar Alguno de tu familia Boxeador Como Porque uno dice Bueno me gusta La tengo en la sangre Cuéntanos un poco de eso Tío No sé dónde Pero No no Pues lo más cercano Era que mi papá Si Era como bueno Para pelear Pero en la calle Pero Pues yo también Era un poco Problemático También cuando estaba Pues antes de ser boxeador No Más que problemático Pues tenía mi temperamento Entonces no me dejaba molestar De nadie Y si eso Hacía que Que me estuviera peleando Por ahí Pero pues ya Cuando encontré el boxeo Me enfoqué en él Y ya Nunca más Canalizaste Esas energías Por ahí Sí Eso le ha pasado Eso le ha pasado A grandes boxeadores Incluso a grandes campeones Han A través del boxeo Han encontrado Como ese Ese lugar Donde pueden reprimir O no reprimir Sino más bien Como Controlar Sacarle provecho Y sacarle provecho A esa A ese temperamento Ese carácter Como lo quieran llamar Bueno Conoces a San Martín Y qué pasa luego Qué pasa con Con Kevin Piedradita Cuál fue el siguiente paso Bueno pues Allá en el campamento En Medellín Pues sí Tuve el honor De conocerlo a él Y a muchos otros boxeadores Prospectos de acá De Colombia Algunos Ex-retadores Mundiales De Venezuela Entonces Con San Martín Tuve muy buena relación Una muy buena amistad Y sí pues Cuando Cuando ya nos regresamos De Medellín Él Fue quien me ayudó a Como a buscar Promotor Sí A buscar Alguien que Pues que me ayudara A crecer A crecer Como boxeador profesional Había oportunidades De Alguna Alguien se te acercó Aquí en Colombia Para ofrecerte algo A nivel profesional En el boxeo Tuviste Algún acercamiento A algún promotor O algún manejador O alguien relacionado Con el boxeo Antes de De que se te diera Esa oportunidad Hablas y eso Entonces Ajá Dale 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 Sí Pues seguí ese consejo Y tuve paciencia Pues porque fueron días difíciles Pero Gracias a Dios Pudimos firmar Con 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 Shapiro Sports Y pues gracias a Dios Después de eso Mi carrera pues Se activó Pudimos tener Cinco combates El año pasado Una muy buena cifra Y entre esos Tres Tres Internacionales Entonces Si la verdad Mi carrera Pues Se fue como Hacia adelante Si Pedraíta Las siete peleas Las has hecho Con tu Con 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 Sapiro O quien te ayudó Antes Toda la pelea No No Yo llevaba dos peleas Cuando Cuando firmé con él Que fueron peleas Aquí en Barranquilla Si no estoy mal Si Y quien te ayudó Con esas peleas Kilimandiaro No fue Si Si señor Las dos peleas Fueron allá En Kilimandiar Exacto Yo recuerdo Que fueron ahí Cerca del Hotel Prado Mar Bueno Entonces Se da Se da Esa conexión Y Y como Terminas Tú en México Porque estás En México Como 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 Opera Kevin Piedradita A nivel De mantener Su carrera Profesional Como 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 Se Desenvuelve Bueno Cuando firmamos Con Con Shane Hicimos dos peleas Más acá En Colombia En Santa Marta Y Nos salió Oportunidad De ir a Entrenar Con Con Salvador Flores Él es Un entrenador De allá de México Que Que tiene Que está en el equipo En la promotora Y tiene A A su boxeador También Del equipo El Chica Ramírez Entonces Nos Nos salió Oportunidad De pelear En México Y fuimos Allá A prepararnos A Celaya Guanajuato Y allá Subimos Subimos Desde Mayo Desde mayo Hasta septiembre Del año 2022 Sí Sí Del año Pasado Ok Mira Y Anto ¿Y quién te hizo Esas dos primeras Peleas? Fue En la Primera Fue Pues fueron Con La cartelada La hizo Alberto Agámez Ah Ok 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 Sí Eran Eran De la Asociación Mundial ¿Te acuerdas Que fueron Como Creo que Si no estoy Mal Sí El peleo El peleo En México Paolo Cuando peleo San Martín Creo yo También ¿Qué peleo? No Ah Ok San Martín Peleo Peleo Antes A esa Cartelera No tuve La oportunidad De ir Ya después Cuando firmé Con Shane Fue que Que ya Pude salir Pues a México Y Shane Te va a dar Visa Visa americana Y todo ¿No? Están en eso Bueno Esa es la idea Esa es la idea Es hacer un Un par de peleas Más De combates Más Y Trabajar para eso Ah mira Importante Un saludo para María Contrara Buenas noches Bendiciones Para todo el chavo Un abrazo Muchas gracias María Conectados como siempre Paolo hoy ¿Quién es? Entiendo que Cuando estás en México Pues tienes un entrenador Ahora tú estás en Colombia Me imagino Sí Me encuentro acá En Pereira Esperando pues Alguna fecha ¿Estás de vacaciones O te mantienes entrenando? No Yo me mantengo activo Aunque Estén vacaciones Yo solo Descanso Una vez Cada combate Y empiezo a entrenar La verdad no me gusta Pues estar Por fuera Aunque no tenga fecha Me gusta mantener listo Ok ¿Y con quién te entrenas Acá mientras? Acá en Pereira Entreno con Con mi formador Pues el que me formó Desde el inicio Es Jude Frankie Granada Él es el entrenador De la selección Rizaral Pereira Pereira Sí Pereira Yo lo conozco Él estuvo en Cartagena Yo hablé con él Allá en Cartagena Señor Muy buena gente Muy buena gente Muy buena gente Señor Pedraíte Entonces ¿En qué peso peleas tú? Yo me muevo Entre 130 y 135 Siento que el peso Sí Que es más fuerte 130 Pero ¿Cuánto mides tú? Si los dos Eh 168 Ah no Sí Sí Está Es alto Al tomar ese peso Sí Sí 130 y 135 Pero mira Me lleva 3 pulgadas A mí Pablo Yo mi 265 Kevin Eh ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en esa pelea? Bueno Eh Esa pelea Nos salió Pues de un momento a otro Veníamos de ganar Nuestra primera Pelea internacional Contra el Coco Allá en México En México, sí Sí Él traía un récord de 9-0 Le pudimos quitar el invicto Y pues Sí Se nos dio la oportunidad De pelear el título Pedelatin Pedelatin De la AMB Allá en Venezuela En un peso que Pues Creo que es muy difícil Que son las 126 libras Teníamos muy poco tiempo Pues para Para hacer ese peso Pero pues Tuvimos la oportunidad Y quisimos Quisimos pues aprovecharla Y Echarle ganas ¿No? Sí Lo que pasa es que uno A veces A veces A veces Uno dice Bueno ahí está la oportunidad Vamos a tomarla Pero Bueno hay veces que también Sale caro eso Pero bueno De todo se aprende Y una derrota Pues no determina La carrera de un boxeador Ya está Eso es algo que está Comprobado Y grandes boxeadores Han perdido incluso En sus combates De debut O sea Oye Paolo Él tiene apenas 22 años Sí, sí Es muy joven Es bastante joven Bueno ¿Y qué aprendiste De esa pelea? Además de De que no das la 126 Cómodamente Bueno Aprendí de que De que pues No nos podemos Llegar Por Por nada Debemos mantener Pues siempre fríos Con las decisiones Que tomamos Y Y no sé Sí Ser más Más pacientes Sí señor Ser más pacientes Paolo Un abrazo triunfo Durán Hola ¿Cómo estás? Hola, hola Me acaban de mandar Un texto Ahora mismo Paolo Dios mío Ay, ay, ay Paolo La próxima pelea De No, no, no La próxima pelea De Jujer Martín Ok No sé si tú Ya te has enterado De algo o no No, no, no Pero Ay, Dios Ay, Dios mío No, no puedo decir Nada de eso Pero bueno, dale Sigue ahí Kevin Kevin Bueno Luego Luego De esa pelea En Venezuela Haces otro Regresas con un combate ¿Cierto? Tienes un combate Luego de esa derrota Sí, nuestro último combate Fue en septiembre Allá en México De nuevo Mira Hiciste un combate en México Contra Marco Cota Marco Cota Otro invicto Y le ganas por knockout Sí ¿Cuántas peleas tenía ese Cota? Ocho y cero Y era mexicano Sí, mexicano Sí, señor Ay, señor No bajes de peso, Kevin Quédate ahí Tu peso No bajes de peso Kevin ha noqueado Dos mexicanos O sea Sí Dos mexicanos A Murillo Y a Cota Los noqueó En México En su plaza Mira, mira, mira Increíble No, es que Ya lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Por aquí En este en vivo Que está por aquí Por aquí está ahí Le encanta tirar golpes Pegado Sí, señor Él le gusta De esos estilos de pelea Oye, como Paolo Yo digo una cosa ¿Cómo nace un boxeador Con un estilo de eso? Porque es que Tú puedes ir al entrenamiento Te dicen Estilista Los otros Pero es que el que sale fajador Sale fajador Paolo Se acomoda de esa manera O sea, no hay otra No hay otra forma Ahí es donde se siente Ahí es donde se siente cómodo Kevin Se siente cómodo Kevin Si ha fajado alguna vez O nada más sabe Sí, los boxeadores Manejan las tres distancias Pero es donde tú Se sientes cómodo ahí El tú por tú ¿Te gusta intercambiar más golpes Que ser más estilista? Sí, la verdad sí Me gusta más A buscar el combate A intercambiar golpes También teniendo en cuenta De que peleamos siempre De visitantes Y pues no queremos dejar Nada a la deriva Entonces Sí, la idea es siempre Ir a buscar el combate Y si es posible Terminarlo antes De tiempo Sí, mejor Mira, te preguntan por ahí Triunfo Durán Kevin Piedraíta ¿Cuál es tu mejor golpe? ¿Jap, upper o gancho? Bueno, pues Yo diría que Que el gancho Pero pues uno trabaja Todos los golpes ¿No? Mira, mira el gancho El gancho Igual Igual Kevin Ya se está haciendo Prácticamente Un local En México Porque Claro Sus dos víctores Más importantes Han sido allá Contra mexicanos Prácticamente Les ha robado La Como quien dice La localía Y se ha vuelto Me imagino que Un espectáculo Y la gente ya lo conoce Ya te reconocen En México Kevin Sí Pues bueno Gracias a Dios Estas dos victorias Que tuvimos Las hicimos En Ciudad Obregón Y La última vez Que estuvimos allí Me gustó mucho Pues como La gente nos reconoció El trabajo Y pues la pelea Que hicimos Siento que El público mexicano Es muy fanático Y Y no les importa Si pierde el local Les importa después La entrega La entrega Del boxeo Hay una cultura De boxeo Que es tan amplia Que Sobrepasa El tema De la nacionalidad Porque El mexicano Defiende Mucho más El mexicano Cuando el mexicano Está por fuera De su casa Pero en su casa Tiene que ganarse El respeto Claro Oye Paolo Saludo a Alexander Brand Saludos señores Un abrazo Cachaco Brand Dice Juan Juan Arteaga Juan Arteaga Era el que nos suplicaba Que te entrevistaba Kevin ¿Tú lo conoces O no? Me suena Me suena Te ha mencionado Él fue el que nos dijo Y nos insistió Y ayer me dijo ¿Para cuándo Lo de Kevin Piedradita? Juan Hazle una pregunta A Kevin ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo conociste? ¿Por qué Estabas interesado Que nosotros lo entrevistáramos? Y aquí lo tenemos Mira Tú lo dijiste Y aquí ya lo tenemos A Kevin Piedradita Kevin Y te sueñas Es chévere A mí me gustan Estos programas Relajados Paolo Porque no hay Tanta presión ¿Sí o no? No hay No hay esa presión Estamos tratando De adentrarnos En el boxeo colombiano Sí señor Hay muchos Kevin Piedraditas Por ahí Muchos que tienen Como decía Marco Al principio Tienen un sueño De sacar adelante A su familia Y a veces Ni siquiera eso Quieren sacarse adelante A ellos mismos Y alcanzar sus metas Y muchas veces Logran es a través De un deporte tan duro Como el boxeo Que cualquiera no toma Hay gente que prefiere Hacer cualquier otra cosa Que no boxe En vez de meterse a boxeador Sí señor Sí señor Dice Juan Linares Saludos de San Antonio De Texas Pero por ejemplo Paolo La niña mía De 13 Isabela No tú conociste a mi hija Creo ¿No? La chiquitica La Paolo Me dice Me dice Ella hace poquito O sea que ella Toda Los hijos míos Ninguno salió deportista Ninguno de los tres Pero esta chiquita Salió deportista Ya el sábado Se quiere ir a ver Las peleas conmigo Y todo Y me dijo Papi llévame al gimnasio Ay Dios mío Y yo dije Paolo No o sea Te cuento Uno puede ser egoísta Con eso Porque uno nunca sabe Pero yo no la quiero llevar O sea me costaría llevarla Pero es que si tú no la llevas La lleva a otro Pero Paolo Por lo menos uno le quita Sí Pero por lo menos Porque yo quiero Papi Ponerle ejercicio Pero yo sé Conociéndola a ella Cuando Estos entrenadores Que están allá Ella es Ella es Como que se llama O sea cuando se le mete Algo en la cabeza Sí Lo va a lograr Entonces De Spiner Pedro Palillo Que estén en el gimnasio Y la embullen Como si dice Los cubanos Ay Dios mío Termina peleando Termina peleando Y me dice Quiero pelear Y como me quito Yo soy Si me prefiero Yo quitarle Ese es el karma Ese es el karma Te persigue Marco Sí 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 No vamos a ver Qué pasa Ahí sufriría Arranca el 2020 2023 Apenas estamos A 19 de enero Está arrancando Apenas este año Cuál es el objetivo De Kevin este año Cuántas peleas Qué tipo de peleas Vas a pelear aquí en Colombia Vas a seguir peleando por fuera Cuál es el mapa de ruta Que tiene Kevin Pidareta Para este año Bueno Pues gracias a Dios El equipo que tenemos Es un excelente equipo Y Pues está trabajando Para Para hacer una pelea en México En televisión Y La idea es Mostrarnos Mostrarnos Ante el mundo ¿Y para cuándo? Siento que Pues Se está trabajando Para eso Ojalá sea pronto Febrero Marzo Ojalá sea Muy pronto Estamos esperando Pues la fecha Como tal Y Estamos activos En el gimnasio Para cuando llegue Esa oportunidad Aprovechar Sí señor Pidareta Y vamos a un momento Con la gente Que está por ahí Juan Linares Saludos de San Antonio Texas John Esteban Graja Le dice Saludos a mi sobrino Kevin De parte de su tía Paola Ahí está tu tía Paola Mira Triunfo Durán Kevin Piedraíta Es el mejor Mejor que Canelo Está diciendo ahí Mira viste Muchas gracias Se me fue la pregunta Que le he de decir A Kevin ahora Por estar saludando Importantes son la gente Que está Sintonizada ahí Ah Ya ya ¿Dónde te gustaría pelear? O sea ¿Tienes algún Algún Sitio en especial Que diga Yo quiero pelear En ese sitio? Bueno pues Yo creo que Todos los boxeadores Queremos pelear En Estados Unidos Y pues Ese es el objetivo ¿No? ¿En qué lugar? Pues no importa Lo importante Es llegar allí Y pues ojalá Algún día En el NGN Graham Wow Que lindo En una cartelera Grande Mira como se ponen Los pelos Veo a mí Yo esto No para ahí Yo eso sí Por si Dios me da vida Por mucho tiempo Ojalá Paolo Que este muchacho El soñar No cuesta nada Y bueno Todo el mundo Tiene derecho A tener sus sueños Pero en el En el corto plazo ¿Cuál es tu meta? Ranquearte Pelear con un boxeador Específico De esa categoría En la que tú te mueves En la 130 Con quien te gustaría pelear Sabemos que están los campeones Pero ellos están ahora mismo En un Están en un nivel Al cual tú todavía no puedes acceder Porque tú tienes que ir subiendo Eso es Eso no es ningún misterio O sea Uno tiene que tener unas metas Que sean Alcanzables Ponerse metas Siempre alcanzables Que uno sabe Que este año voy a hacer esto Y así voy subiendo ¿Cuál es tu meta De este año? De este año Solo de este año Para no irnos tan lejos Porque los campeonatos Van a llegar Pero para eso Hay que ir poco a poco Bueno, no Pues como siempre Mi meta es Pelear y ganar Esperemos Que Este año Sea un año Lleno de victorias ¿Cuántas veces Vamos a pelear? Pues no sé Ojalá muchas Ojalá que sean victorias Dios mediante Así será Y no Pues el objetivo A corto plazo Es sí Hacer unas dos Tres peleas Para empezar a trabajar En la visa Así es Dice Nilsson Pote Saludos Marco Boxeo de Colombia Número uno Sí señor Sí señor Muchas gracias Nilsson Un abrazo Para allá voy Para Bogotá A ver por allá Dice Edi de Asís Saludos Bendiciones Marquito Paolo Al panel Kevin Triunfo Duranelo 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 Sí Estamos activos Mi gente Dímelo Dímelo Marquito Un abrazo Edi un abrazo Gracias por estar aquí Sintonizado Pedraíta Tú tienes trabajo No trabajas Solamente haces boxeo ¿Cómo te mantienes? ¿Vives con tus padres? Porque eres todavía Un muy jovencito ¿Cómo te dedicas? ¿Qué haces? Bueno ahorita mismo No tengo empleo Estoy enfocado En entrenar Pero estás buscando uno O porque no quieres Buscar un trabajo Solamente quieres pelear No la verdad Estoy enfocado Pues en entrenar Y pues Cuando de repente Sale algo Y un día O dos De trabajo Se agarra Ah ok Pero por lo general ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando Cuando tomas un trabajo No pues Con un amigo Que es Mi patrocinador A veces De seguridad De seguridad O O con un amigo Que tengo que ser electricista A veces le ayudo En algunos trabajos Y ya Cuidado Cuidado con un patión Te pueden decir Te pueden decir Kevin El eléctrico Piedraíta Ah mira No tienes nickname No tienes nickname Si Mi Mi jefe Me ha apodado Dinamita Ah bueno Ah mira Dinamita Piedraíta Tiene Tiene sentido Kevin Mira Imagínate En el MGM Y en En this corner Kevin Dinamita Piedraíta Me imagínate Tú eso Boom Boom Dice Dice Triunfo Durán Ahí está Eddie Hola Eddie Dory Boxing Dory Conectados Con mi programa Favorito de boxeo Felicidades Al equipo De boxeo De Colombia Oficial Muchas gracias Dory Así dice Triunfo Como se llama Tu canal Para apoyarte Brother Triunfo Mira vamos a ver San Martín González Mira ahí está San Martín Mira Dice Saludos Marco Y a todo el equipo De boxeo de Colombia Saludos a mi brother Kevin Excelente boxeador Ese muchacho Tiene para ser campeón mundial Bueno San Martín Dice Juan Arteaga Kevin Amén Que piensas Que te faltó En tu pelea Contra el venezolano Dice Juan Ortega Triunfo Durán Por segunda vez Triunfo Durán Puro Shapiro Sport Ahí contéstale A Arteaga ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón Que le contestes a Arteaga Que fue lo que dijo Que fue lo que te faltó Con esa pelea Contra el venezolano Bueno Yo diría que nos faltó Tiempo Tiempo para hacer el peso Para Para de pronto No No enfocar No solo en bajar Sino en una estrategia más ¿No? Y Y no La verdad Si me afectó Bastante eso Pero bueno Yo creo que es algo Que ya pasó De lo que ya aprendimos Eso Y lo importante Es Seguir Seguir Las derrotas Se aprenden Ah perfecto Pero bueno Kevin Con humildad Con humildad Kevin ya sabes Tienes mi teléfono Cualquiera noticia Que tú Tengas De tu próxima pelea Todo lo que tenga que ver Contigo De Todo lo que tenga que ver No dude Escribe en nosotros Voces de Colombia Porque para eso estamos aquí Para apoyar los talentos colombianos Para poderlos Hacer sentir Que nos Que tienen Visibilizar Sí correcto Y que tienen Una Hombre Un canal Y Paolo Mi persona Para apoyarlos Ustedes Siempre y cuando Estén entrenados Y enfocados Porque aquí Los que no entrenan Y los vagos Y que Farándula Aquí no va Porque Usted puede ser farandulero Claro Después que pelee Pero antes No se puede Porque uno tiene que disfrutar La vida Claro No es la verdad No todo el tiempo Hay que entrenar No el tiempo es trabajo Ojalá Me lo voy a tomar para mí Porque 24-7 yo En este boxeo Pero Pero sí Te damos la La bienvenida A Boxeo de Colombia Estamos pendientes ahí Con todas tus peleas Nos escribes Y no sé Pablo Que le tengas que decir Ojalá podamos verte Pelear en vivo pronto Claro Claro que sí Ojalá Ojalá que puedas pelear Este año acá en Colombia Ojalá en alguna De esas veladas Que hagan acá en Colombia Podamos Podamos verte pelear Así es Y ahora ¿Qué quieres decir A toda la gente Conectada Kevin A la gente de Boxeo de Colombia Que seguro va a haber Estamos por cuatro plataformas Muchachos Por Por YouTube Por Twitch Por Facebook Y por Periscope En Twitter Entonces hay cuatro plataformas Donde Todos están conectados Algunos están por aquí Algunos están por allá Pero están viendo El mismo contenido Kevin ¿Qué le quieres decir? Bueno No Muchas gracias a todos Por la oportunidad A los que están ahí pendientes De mi carrera A Marco A Paolo Muchas gracias Por prestarnos Este sitio Para mostrarnos Ante Las personas Y No muy agradecidos Con todos Por el apoyo Que siempre me dan Y Esperemos pronto Volver al RIN Y ya les estaré pues Dando La noticia Y agradecerle A mi promotor Chain Por Por siempre estar ahí Pendiente de nosotros Y Y darnos pues Un trato Excelente Así es Así es Pero bueno Gracias Gracias por tu tiempo Kevin Nosotros ya Nos vamos a desconectar Vamos Gracias por Por tu Por tu amabilidad De tenernos Y como te decía Ahorita estamos aquí Presentes Para que te presentes Por acá Pronto En una En una cartelaria Y poderte ir a ver En alguna Este fin de semana Pelea Uno de los nuestros Y hay que estar pendiente Hay que apoyarlo Alexander Castro Entonces hay que apoyarlo Kevin Un abrazo Cuídate Sí claro Bueno Hasta luego Muchas gracias Por el espacio Y una feliz noche Así es Un abrazo fuerte Kevin Y esperamos estar por allá Algún día en Pereira Yo no la conozco Yo tampoco Un día de esto Un día de esto Que pelee por allá Para Medellín Si vamos pronto Paolo Para Medellín Creo que vamos pronto Y ahorita te digo Esa noticia Esa noticia No lo puedo decir Pero tú sabes Cuando me dice el pajarito A mí Ay Dios mío Pero bueno muchachos Feliz noche Feliz noche Kevin No te vayas Pablo No te vayas tú No te vayas tú Seguro Nos vemos Vamos a comerciales Comerciales Sí señor Vamos a comerciales Chao Buenas noches Kevin Sí señor Ahí estaba Piedradita Paolo Qué chévere Qué chévere A mí Este muchacho Sí 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 Se escucha Se escucha bastante Positivo Se escucha Se escucha bien Se escucha bien Sí Sí El boxeador colombiano Ha Quizás no Quiero decir esto Sin el ánimo De ofender Ni de Ni de comparar No me gusta hacer comparaciones Porque todas las épocas Son diferentes Pero Algo que tienen Los boxeadores De la actualidad Es que En su mayoría Manejan un mejor Lenguaje Tienen Tienen una mejor manera De comunicarse Y eso Abre puertas Eso abre puertas Y eso Se vende Vende mucho más Imagínate Este muchacho Cuando desarrolle Más boxeo Tenga más peleas Y tenga Esa misma capacidad De expresar Lo que Lo que Lo que dice Entonces Increíble Sí Eso Eso va a ser interesante Porque En una época Donde los medios De comunicación Son mucho más Digamos Que importantes O tienen más relevancia Saber hablar Saber decir las cosas Es necesario Es importante Sí señor Pero vale Ya vamos para nuestro Primer corte comercial Y venimos con esa noticia Ahorita Que Yo no sé Vamos a ver Ya regresamos aquí En Boxead de Colombia El poder de la calidad Consultoría de Servicios Urbanos SAS E Interab Somos empresas Orientadas a la prestación De servicios de consultorías En los esquemas De servicios públicos urbanos En todas sus modalidades Semaforización Detección electrónica Circuito cerrado De televisión Alumbrado público Y amoblamiento urbano Siete años En el mercado De toda Colombia Garantizan nuestros servicios Consultoría de Servicios Urbanos SAS E Interab Estamos ubicados En la carrera 53 Número 80198 Oficina 308 Teléfono 3861810 Consultoría de Servicios Urbanos E Interab Trabajando Por una mejor barranquilla Sí señor Y regresamos nuevamente A Boxead de Colombia Por ahí se fue Paolo Por allá Ahí viene Ahí viene ya Paolo Ahí está Paolo ya Pero bueno Paulín ¿Qué? Yo lo Un pajarito me dijo No puedo decir La noticia completa ¿Por qué? Porque no Es como siempre le digo No es ético Cuando ustedes le dicen Pero Hay una velada en Medellín En la primera semana De No se ríe Usted se ríe Usted se ríe Usted se ríe Hay una velada en Medellín Que me llamaron esta mañana Alguien Y me dijo Sobre el tema de Medellín Hay una velada Que me parece bien Que Medellín sea una buena plaza En la primera semana La segunda semana De marzo Y resulta Y acontece Que ahí Parece que va a pelear Júveger Martínez Este boxeador colombiano Este boxeador Y todas las carreras Que ha hecho Como amateur Saben todo el cuento De este Sabemos Lo que le está pasando Es la mayor representación Que tiene Colombia Ahora mismo En el boxeo Él y Ingrid Valencia ¿Verdad? Oye que se ganó un premio Se ganó un premio En estos días Ayer Ahí está Ya la puse yo En Tú sabes que siempre Pongo en Instagram Pongo en Facebook Siempre se me olvida En Twitter Tengo que me ser más ahí Con el Twitter Entonces ¿Qué pasa? Júveger Martínez Tiene una fecha Para ese Para Medellín Pero Y yo sigo con los boxeadores Dice Juan Ortega Yo sigo a los boxeadores Pluma Como piedradita Joan Segura Que son las mejores promesas Que tenemos En esa categoría De desmeritar a los demás Boxeadores por supuesto Joan Segura ¿Cuál es ese Joan? ¡Ah! Joan Segura no No, ese es Zavala Tengo que escribirle Pablo Porque Joan Segura creo que es caleño Sí, es caleño Claro, claro, claro Joan Segura Hay un muchacho que pelea Título O Joan Segura no es De Nariño Creo que si hay Juan Que nos diga Juan que nos diga Danos, danos, danos Para tenerlo aquí también Juan Joan Segura Es de Ah, ese es el Chocorramos Que peleó hace El que le dicen Chocorramos Segura Claro, el peleó en la velada Que pasaron en Wynn Hace como uno Como un par de semanas Ah, bueno Es de Cali De Cali, de Cali Creo Bueno, entonces muchachos Entonces Javier Martínez Pelearía ese día Ahí se está Se está acomodando la cosa Pero 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 Pelearía contra Un colombiano No te voy a decir el nombre Porque no me lo va a sacar nadie Ni Paolo Ni nadie Ni ahorita más tarde Ni pasado mañana Ni lo que sea Yo creo saber quién es Ah Ya tú sabes quién Yo creo saber quién No, no Usted sabe Usted sabe Yo no sé Yo creo saber quién es Ah, ok Entonces Yo Me dijeron el nombre Me dijeron el nombre Y para mí es una pelea interesante Es de Nariño Dice Para mí es una pelea interesante Johan Segura de Nariño Que podría Que podría Poner en aprietos A Javier Martínez Lo que necesita Javier Martínez Con un hombre experimentado Como supuestamente El que le van a poner Ya no sé quién es Si usted habla Si usted habla de experimentado Ya no sé quién es A nosotros nos dicen todo Poco a poco Ojo No podemos decir el nombre Ni nada En Colombia reconoce El peso 2 Peso 2.24 En Colombia Claro Fuimos el primer Fuimos el primer campeón mundial No, no, no Oscar Rivas Que si la federación colombiana Reconoce No, en Colombia Se reconoce Por eso La federación de boxeo Reconoce Reconoce Aquí no tenemos No tenemos No tenemos No, no, no Independientemente Que lo tengamos o no La pregunta sería Para la federación Eso hay que preguntar A la federación Dice Fabio No podría Es que si tú Fabio Si tú me dices a mí Algo Y tú me dices a mí Que no puedo decirlo Pero tira una pista Tira una pista Sin decir el nombre Tira una pista Que la gente Que sepa Lo descubra Si me dice Alan Valeta También va a pelear En Medellín Si no me equivoco Sí, creo que sí Alan Valeta También pelea Ahí en Medellín Guantes Guantes Alan Valeta Pero es que no Pablo no puedo tirarla Porque se puede dañar el negocio Entonces Ustedes confórmese Con lo que le voy a decir Entonces para qué pica la gente No, porque para que ya Para cuando ya estén listos Y sería bueno que Lo importante Lo importante es que Júbergen pelea Dime una lista Dime una lista Dime una lista Del peso de Júbergen Júbergen No, se me ocurre que Pablo Carrillo Pablo Carrillo Es un buen nombre Porque Júbergen Ha venido haciendo carrera Con el CMB Y Pablo Carrillo Es campeón Continental Continental Puede 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 ser El que perdió Con el Barrera Barrera Dice Fabio También aquí Robert Barrera Puede ser Barrera Puede ser Barrera Ya hay dos ¿Quién más? De esa De ese Puede ser también El gringo José Soto El gringo José Soto Pero usted dijo Que pelea con un colombiano Ah, pelea con un colombiano Si no A menos que usted Le haya dado la nacionalidad A Bimo Pablo no es super mosca Pablo es 115 Pero bajaría Pero bajaría A 112 Están por ahí Están por ahí Cuando vienen Los millones Es que tampoco Es que haya muchos Nombres de donde escoger Por eso Pero hay como cinco Entonces Esta semana Déjenme Que yo voy a Y que me autoricen Y yo me voy a lanzar Con quien pelea Que creo Que para mí Paolo Sería una pelea O sea Para mí Sufriría Porque ese día Lloro Y río Cuando se enfrentan Dos puxeadores Me voy Me voy para la esquina Lloro con el que perdió Y río con el que ganó Porque Usted sabe que a mí me pasó Una vez eso Pablo Que lo pueden ver En el canal De nuestro canal de YouTube Vayan al canal de YouTube Y dicen Y coloquen la crónica Que se llama Llorar Y reír Algo así Ah Esa fue la pelea De Miranda Con Con Edinson Edinson Miranda Con Con El Eider Álvarez Con el Eider Álvarez Claro Llorar y reír Creo que lo puse Si vayan a hacer Escucha esto Pablo Para que tú veas Cómo son las anécdotas Yo voy a hacer Como te decía A ti Yo voy a hacer un programa Solamente de anécdotas Que dure 15 minutos Y contar las anécdotas Las 100 anécdotas Más grandes Que he pasado En todos estos tiempos En el boxeo Y una de esas es Que yo pasé Yo pasé Ay Acuérdate que me acuerdo de esto Escucha esto Pablo Escucha esto Yo pasé todo el tiempo Aquí en Miami Con Edinson Miranda Hice Barranquilla y Miami Porque Hice la historia De Edinson Miranda Porque Miranda Lo adoptó Un Un Jorge García No Antes de Jorge García Un cargamaletas Lo cogió de 8 años Ese señor Estaba tomándose una fría Al frente de Leonardo Cortizo Y se lo llevó Para su casa Y de ahí Él dormía en la chaza De un carro Perdón Una camioneta Y de ahí lo conoció Beltrán Y se lo llevó Para el gimnasio Entonces yo hice Toda esa historia Me la sé de memoria Con la Pantera Miranda Y al otro día Hice lo todo en Miami Y yo vine En el mismo avión Con Pantera Miranda Con su entrenador Germán Caicedo En el mismo avión Le di la mano A Miranda Escucha esto Pero es que esto Es una vaina Impresionante Le di la mano A Miranda En el aeropuerto Le dije Mira Te doy un abrazo Ahorita nos vemos Ya tú sabes Voy a pasar los cuatro días Con el Eider Álvarez Y me dijo Dale todo Marquito Salí con un frío Hay una nevada Impresionante Salgo del aeropuerto De Montreal Y me baja el vidrio Ah chiquitín Cuéntame El Eider Álvarez Me monto en el carro Con el Eider Y me voy a hacer La historia del Eider Porque por eso La puse Reír y llorar Y a lo último Escojo Escondido de Marrancel Escondido de él Porque uno no podía estar Al lado de los negociadores Y tal Me fui Por ahí En estos días Me corrigieron El nombre de él Marrancel Que no lo pronuncie así Marrancel Pero bueno Y me voy a hacer Me voy Me voy No no Porque ellos allá Son francés Allá hablan No pero te digo Si tú no eres francés ¿Cómo lo vas a pronunciar Como francés Si tú no eres francés Si sí Y me fui Para la casa De Leider Cogíamos Es que Cogíamos en ese tiempo Tren y bus A mí no me puede decir Nadie a nadie Tren y bus Con esa temperatura De madre Porque la persona Que me fue al aeropuerto Era amigo de Leider Leider no tenía carro En ese tiempo No tenía nada Apenas estaba Surgiendo Y nos fuimos en tren Y ahí yo filmé Y todo Ahí vayan Reír y llorar Reír y llorar De esa 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 crónica que hice De Leider Álvarez Bueno pero no Vino y se me fue Por la tangente No me vaya a cambiar el tema No 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 Yo se lo digo esta semana Se lo digo esta semana Se lo digo esta semana Dígame 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 Pablo Carrillo Ajá Barrera O José Soto No hay más Ninguno de esos tres Va a quedar en la incógnita Pero me gusta Me gusta Me gusta Me va a sorprender Me va a sorprender Entonces Mira Para que se vea Que yo no sé Para que la gente Para que la gente Se dé cuenta Que aquí no somos chismosos No 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 A mí cuando me A mí Yo estoy aquí Yo tengo algo Y por eso El que me está El que me lo digo Me está escuchando Me está viendo Ellos saben Que cuando me dicen algo Yo soy incapaz De decirlo Ahí se queda Ahí se queda Si me lo dicen Ahí muere el chisme Mira Yo tengo una noticia Grande 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 De una pelea Paolo Que pasó O sea Yo lo puedo decir Aquí todo Tintintin Que me gano Con decirlo Si después no voy a poder Entrar a ese gimnasio Pero tengo una Y yo lo voy a conseguir Lo voy a lograr Porque Él lo tiene que decir Y él lo tiene que expresar Pero que salga de él Que salga de él O que me autoriza A decirlo Y yo lo digo Claro Entiendes Porque una pelea importante Que pasó Grande 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 Que yo la tengo aquí Todo el día Cuando me acuesto Yo tengo que hacer algo Tengo que decir Porque hay que decirlo De un boxeador Que perdió Hace poco No es colombiano Y mira Hay una cosa que dice Juan Artiaga Chévere Dice Se pone sabroso Este año Marco Y eso es lo que nosotros Creemos en Boxeo de Colombia Que nuestro boxeo Se ponga sabroso Que se ponga caliente Que se ponga bueno Y lo que necesitamos Es que boxeadores Como Como Juergen Martínez Tomen reto Y que demuestren Al país Que hay boxeadores Que quieren hacer Cosas interesantes Y eso le da Eso hace que el boxeo crezca Y la gente Que está conectada Y la gente Que le gusta El boxeo Tomamos una mente Positiva Este año Que no lo hagamos Tanta negatividad Porque ya sabemos Quienes son Ya sabemos Quienes son Los que están Haciendo el daño Y ya sabemos Con esa gente Uno no se mete Si no Hay que hacerlo La estructura Poco a poco Ir cubriendo Ya sabemos Como lo vamos a hacer Pablo En el tema De cubrir Estas peleas Para saltar El nombre De Colombia Y este jueves Y este sábado No se Pablo Por donde va a transmitir Chequea Pablo Por donde va a transmitir No duerma Ahora Con quien va a pelear Yujer Martínez El 4 de marzo No, no, no Yo espero Yo espero la noticia Igual yo voy a estar ahí Ahí vamos a estar Claro Para Medellín vamos Paolo Para Medellín Vamos Dice Ella María Pues hombre Ella me dice Tengo amigos Yo Dios mío Allá está Frazer Allá está Juan David Juan David Juan David Está Frazer Está un putón de gente Eso olvídese Allá tenemos Bastante amistad Es que Yujer Debe aprovechar ahora Las oportunidades grandes Porque Yujer no está Tan joven Sí señor Feliz noche Cuídete Pablo Cuídese Nos vemos Mañana nos vemos Nos vamos a descansar Mañana Regresamos el viernes Ah mañana Ya es viernes José de Colombia No descansa Sí sí no Pero mañana es viernes Creo que mañana Si estás desocupado En la tarde Mañana Tenemos que hacer Un breve Para lo del fin de semana Claro no Y para lo de Alex Castro Porque mañana A la 1 de la tarde Es el pesaje Vamos a estar ahí presentes Correcto Sí señor Dale Cuídate Feliz noche Saludos a todos Sí señor Señoras y señores Muchas gracias Agradecidos Con la gente que está conectada Con nosotros Siempre llevándole Lo mejor del boxeo Hoy tuvimos A Pedraíta Un boxeador Que está en ascenso Por eso nosotros Nosotros aquí Nos entrevistamos Solamente los campeones Nosotros entrevistamos Desde los que están debajo Los que están Con ganas de salir adelante Esos boxeadores Que quieren sobresalir Para eso está Boxeo de Colombia Entonces Como siempre En vivo y en directo En la Contra Remoto Mañana a la 1 de la tarde No se puede perder A las 3 de la tarde Estoy colocando Todas esas imágenes De De Piedraíta Perdón De Castro De Alex Castro Su El pesaje Todo el tema Del doctor Cuando lo está Todas esas imágenes Con la entrevista De 7 minutos Para que usted conozca A este muchacho Máximo 4 de la tarde Estamos nosotros Ya sacando Esa entrevista Chao Ya saben Nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y en Youtube Boxeo de Colombia Y Boxeo de Colombia Podcast Es dirigido por este servidor Marco Pérez Zapata Con la asistencia periodística De Paolo Ya saben Si tienen algún amigo Si tienen algún tío Un papá Que tenga negocio Y que quiera pautar Con nosotros Que no dude Nos escriba ahí A nuestro teléfono Que siempre aparece en pantalla O nos manda un Correo a MP Arroba Boxeo de Colombia Punto com Si tiene algún tío Un primo Una hamburguesería Un perro Lo que usted tenga por ahí Para que su marca Sea bien vista Aquí en este podcast Porque este fin de semana Este año Vamos a viajar más Que el año pasado El 31 Nos vamos para Arizona Para ver esa pelea Nada menos Nada más Que Navarrete Que va por ese campeonato mundial De las 130 libras Una pelea Que está ahí Pactada Hay pelea también Chucho Meléndez Ese boxeador boricua Que es colombiano también Porque su madre es colombiana Pelea con las dos banderas Colombiana Y boricua Va a estar en esa velada también También va a estar El sniper pedraza Una gran pelea Y ahí vamos a estar Ahí Si Dios quiere El 31 Estaremos volando Y estaremos ya aterrizando En las horas de la noche En Phoenix Arizona Un abrazo Feliz noche Cuídense 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 El Michael Conlan Con una sucesión De dos Tres golpes Que terminaron En el cuerpo De Miguel Marriaga Eso despertó Un poquito A la afición Que está Dormida Frente a lo Aletargado Y lo estratégico Que ha sido Hasta el momento De esta pelea Faltan 24 segundos De cuatro asaltos Del cuarto asalto De la pelea Jack de Marriaga Que sacude un poquito la cabeza de Michael Conlan, el jab de Conlan que termina en el aire, Miguel Marriaga ahí expectante, casi que muy arisco abriendo bastante sus piernas, él extiende su jab para evitar que se le venga encima Conlan Conlan con una izquierda que termina en la parte del cinturón de Marriaga, ahí en el centro del ring, un golpe al pecho de parte de Marriaga un golpe al cuerpo de parte de Conlan Conlan se retrocede un poquito hacia las cuerdas y terminó el cuarto asalto sin mucha acción Eso es lo que necesitamos Carlos que por lo menos se decida Michael Conlan para irse al infai Gracias por ver el video